Dice, Mario golpeó el balón con el pie Mario lo golpeó con el pie para lanzarlo a Tamara que está situada de 18 metros de distancia el ángulo de salida del balón es de 30 grados de bicentera la velocidad a la que sale el balón de la bota de Mario es 57 por segundo a qué altura deberá poner el pie Tamara para hacer con toda la pelota que le envía Mario 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 lanza la pelota de aquí a aquí hay 18 metros la lanza una velocidad de división de 15 metros por segundo y forma un ángulo de 30 grados por horizontal y tú quieres saber la altura que la niña tiene con el pie a qué altura está la pelota cuando llega aquí vas a ver si la niña la tiene que parar con la rodilla, con el pie levantando un poquito, con la cadera así con el peso, con la cabeza entonces lo que tenemos que calcular es la altura de la I cuando X vale 18 la condición, la condición es la altura a la que he hecho tanto x What genere... eso significa is... la condición es is... la inf «x» igual a choc İ la X igual a 18 óừnges, vea... le dice esto te lo que Schoó y de esos cuando es shock Y eso, es del edificio Te planteo en el eje X, X igual a X inicial que es 0, más la velocidad inicial 15 por el coseno del ángulo y por aquí en T. Y ahora, la velocidad inicial es la velocidad inicial en I que es 15 por seno de 30, menos que T. Y la altura inicial que es 0, volatilada desde el suelo, más 15 por 0 de T por T. Menos 4,9 te paga. O sea, es un medio de aceleración. Igualamos T, loco. Pues entonces, aquí pongo que X vale 18, despego la T. Ya estoy después de suscribirte a ti, ¿no? En verdad, esto es también lo que hay que poner en la condición y ya está, en verdad. Hay que saber... No, pero es que lo difícil, a mí lo que resulta difícil son los datos. Una vez que planteo los datos, ya se... Hay que poner la condición y la sustituir aquí, me da... Porque después la ecuación y sustituir... La ecuación y la ecuación y la ecuación y la ecuación y la ecuación. Y más para vos, con la ecuación y la ecuación será... 0,98 metros. Y más para vos, con la ecuación y la ecuación y la ecuación...